Música Hermano mío que me escuche estás pasando por la prueba el enemigo ha querido en tu vida poner cadenas Ya no puedes continuar sientes que no puedes más y no encuentras y las olas del mar te están ahogando y la soledad que un día habías dejado ha regresado Puedes respirar sientes que hoy morirás y no esfuerzas y de repente en el agua veo a alguien caminando Será el mismo que murió ayer en la cruz del Calvario Él comienza a hablar, todo comienza a temblar y yo sé que me ayudará Él dice viento calma, mal enmudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mal enmudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Ese hombre es Jesús, quien murió por mí en la cruz No hay cuestión de su poder, no hay otro como Él Creador de los cielos, de la tierra y el mar, las estrellas Al ciego Baltimeo le dio vista el Señor Y a los diez leprosos mientras caminaba le sanó De la muerte a la vida a Lázaro llegó Y su sangre me cambió Entonces qué tormenta hay, que no puedes navegar Si el dueño de este barco es Jesús, mi capitán Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió Majestad, poder y gloria A mi soberano Dios, Él dice viento calma, mal enmudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mal enmudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mal enmudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer Joder a Dios, aleluya Canso Jesús, aleluya El dice viento calma, mal embudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor, yo te sostendré De mi mano no te dejaré caer El dice viento calma, mal embudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor, no tengas temor Yo no te dejaré caer, yo no te dejaré caer El dice viento calma, mal embudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor, no tengas temor Yo no te dejaré caer, yo no te dejaré caer El dice viento calma, mal embudece Yo tengo el control de tu situación No te rindas no, porque yo, yo te sostendré El dice viento calma Santo eres Señor, aleluya Oh gloria, gloria a Dios, aleluya Oh gloria, gloria, gloria a Dios Él es el soberano Dios, Él es el soberano Dios, Él es el soberano Dios Oh gloria, gloria a Dios, aleluya Santo Jesús, aleluya Santo Jesús, aleluya Tú eres bueno, Señor, aleluya Mi alma te bendice y te glorifica, Padre Santo, aleluya Santo Jesús, aleluya Oh gloria, 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 gloria a Dios, aleluya Él dice viento calma, mal embudece, vive Dios, aleluya Oh gloria a Dios, aleluya Él sabe nuestro límite, vive Dios Y cuando Él dice basta ya, basta ya, vive Dios, aleluya Oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya Oh santo Jesús, aleluya Él dice viento calma, mal embudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer Él dice viento calma, mal embudece, camina con fe Aquí yo soy el fuerte, no tengas temor Yo te sostendré, de mi mano no te dejaré caer